La gente que está presa en su propia provincia, sí, ¿cómo a mí que está presa? Que no puede entrar, no puede salir. Podés hacerlo, pero el tema es que después hay tanto requerimiento y tienen un costo tan alto que mucha gente dice, bueno, entonces me quedo acá porque la verdad no voy a poder afrontar ese costo, no voy a poder tomar ese tiempo. Voy a arrancar, tenemos distintos casos. Quiero mostrar estos cuatro casos, allí estamos, con el Zoom. Arranco con Eva María Nieto, no ve a sus hijas hace meses y necesita viajar por la salud de otro hijo. ¿Cómo te va, Eva María? Hola, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo es tu casa? ¿Dónde estás vos ahora? ¿En qué parte? Yo estoy en Winifreda, La Pampa, estamos a menos de 50 kilómetros de Santa Rosa, la capital de Los Ángeles. Bien, ¿y dónde querés viajar? Mi hijo tiene una derivación a Buenos Aires de seis meses, para una cirugía del oído, él perdió un oído, tiene una enfermedad auditiva y ya perdió un oído. Y el lazo para operarlo es medio poco porque si se atrofia el oído, no hay otro. Se queda sordo, directamente. Tengo una hija también estudiando y tampoco puede ingresar por los costos. Mi ingreso fijo es de un sueldo de medio día empleado de comercio. No me alcanza el sueldo completo para pagarle el taxi, para que vuelva. Menos pagar una cuarentena. No puedo pagar para que ya se quede en un lugar. Y no puedo pagarme un taxi para llevar a mi hijo a hacer la consulta, para que me den la fecha para operarlo, volver a ir. Es decir, es imposible. Un costo enorme. Y venís acarreando todo esto hace seis meses, de un lado y del otro, porque uno, es claro, no tiene la plata. Ella, Eva nos cuenta, empleada de comercio, mediodía de trabajo. O sea, no dan los números. Y en el medio, ¿la salud tuya, la angustia, la de tu hijo, la de tu hija? A mi hija no la veo hace 11 meses, porque la última vez la vi el 3 de enero. Ella se quedó donde está estudiando porque quería rendir, precisamente. Y mi hijo hace seis meses que el médico dijo que la única opción era Buenos Aires para operarlo, porque no hay otro lugar donde operarlo. Hay un solo médico que opera la patología de él. Y está en Buenos Aires. Es decir, y está en Buenos Aires. No hay opciones. Y la obra social me pagaría el pasaje colectivo, me cubre toda la cirugía. Pero no hay colectivo. No hay colectivo. ¿Y en qué voy? ¿Cómo hago para volver? Totalmente. Quédate ahí, Eva María. Lo quiero sumar a Nicolás Navden, que es quien fundó el grupo Abran la Pampa. Y, Nicolás, ¿qué pasa con tu caso? Contanos. Mira, Domi, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por el espacio. Nosotros somos un grupo independiente. Yo lo sumé por una cuestión personal. Soy empresario y tengo que ir a la provincia para hacer trámites, para hacer diligencias, para hacer algunas cuestiones que habían quedado por hacer el 20 de marzo. Y desde esa fecha, hace ocho meses, no tenemos otra política de ingreso a la provincia, que es la de 14 días de cuarentena en un hotel a cargo nuestro. El costo promedio diario es de 2.500 pesos por día, ir a tu provincia, a tu gente, hoy para una familia tipo, es de 100.000 pesos aproximadamente, de cuarentena solamente. Obviamente que ocho meses después, a veces por trabajo directamente no lo podés hacer. Ni hablar del precio que tiene, es absolutamente inviable, es una política absolutamente restrictiva. Y entonces, me pasaba esto de decir, che, estaré solo, a nadie más le pasará esto. Hicimos un grupo en Facebook, donde arrancó hace 10 días, hicimos 5, 10, 2.000, 3.000, y hoy hicimos 23.000 historias. 23.000 historias de pampeanos. Sí, hay 23.000 personas en ese Facebook que se llamó de manera orgánica, no tuvo publicidad en Facebook, ni mucho menos, y somos 23.000 contando las barbaridades que tenemos que hacer para poder tratar de seguir una vida relativamente normal. O sea, nosotros le estamos pidiendo a la provincia, sin mirar el requerimiento a las provincias vecinas. No se trata de que somos unos loquitos anti-cuarentena, como por ahí han dicho. ¿Está bien? O sea, reconocemos la necesidad de cuidarnos, somos comprometidos a cuidarnos, pero estamos absolutamente convencidos que ocho meses después necesitamos alguna otra modalidad de ingreso. Totalmente. Y como Eva, y como los chicos que ahora vas a poder hablar, hay muchísimos casos, muchísimos casos que necesita y que está pasando situaciones. Mirá, las peores cosas que yo he escuchado con los cierres interprovinciales han ocurrido en los límites de la provincia de La Pampa. Las peores cosas que yo he escuchado han ocurrido en la provincia. Dame un ejemplo, dame un ejemplo. Personal de salud que no ha podido pasar, niños que han... Mujeres que han tenido familia en las camineras, gente que venía a operar a sus hijos y ha estado al rayo del sol cuatro o cinco horas en una caminera porque no lo dejaron pasar. Las peores barbaridades que yo te pueda contar en nombre de cuidar el sistema sanitario pampeano. Pues, ocho meses después, hay algo que está mal. Si las demás provincias con más habitantes han podido poner y habilitar protocolos de ingreso a la provincia, ¿cómo no va a poder hacer la provincia de La Pampa? Totalmente. Hacia un punto ahí, Nicolás, que quiero sumarle a Lara, que ese estudiante está en Calamuchita, en Córdoba, y no puede volver a La Pampa. ¿Qué haces, Lara? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, para poder visibilizar este problema que hace meses que estamos teniendo. En mi caso, soy graduada de la Universidad Nacional de La Pampa. Tuve mi acto virtual en junio. Bueno, y los estudiantes que estaban dentro de la provincia accedieron a su título, pero los que estamos fuera, como el retiro es presencial únicamente, no podemos acceder a la provincia. Nos obligan a hacer 14 días de cuarentena para poder retirar el título, que no me llevará más de 10 minutos de firmar y llevármelo. Y bueno, esto me perjudica a mí y a las personas que yo no pude atender. En este tiempo he recibido consultas. ¿De qué te graduaste? De abogada. De abogada. Y ya tenés, estás lista como para trabajar, pero te necesitas el título. Claro. Tuve consultas, ya sea de familiares o gente conocida, que les digo, o sea, no te puedo ayudar, no te puedo representar porque todavía no tengo el título. Y bueno, eso no me permite matricularme y bueno, no tengo ninguna respuesta por parte de las autoridades. Hace meses. Y así. Y estás como en un limbo y la verdad que también el costo que tendrías para, es verdad, ir a buscar el título, que es un trámite que puede llevar 30 minutos, una hora máximo, si hay alguna cuestión muy burocrática, o sea, vos tenés que estar 15 días y tener ese costo que yo decía son 35 mil pesos, ¿no? Que te saldría el hospedaje solamente. Claro, o sea, solamente por circular en la provincia me exigen estar 14 días. Yo estoy acá en una zona, Santa Rosa de Calamuchita, que no hay ni desborde de casos ni nada, o sea, es una situación normal, no es que estamos en emergencia ni nada. O sea, tranquilamente podría ir a la provincia de La Pampa a hacer lo que tengo que hacer y retirarme, o sea, no pondría en riesgo la salud de nadie y me parece que es una exageración. 14 días para ir a retirar un título, o sea, hacer un trámite es una exageración enorme y una vulneración de derechos a circular por nuestro territorio argentino. Y cuando hablas con la universidad, hablas con las autoridades que no te dan una solución intermedia, te dicen, bueno, Lara, te lo mandamos, hoy por hoy, no sé, yo he firmado y firma electrónica y es válido. El tema es que el reglamento de la universidad me exige retirar el título personalmente y no hay excepción, yo tengo que ir y hasta dejar la huella digital. Y bueno, no, no hay solución porque es algo que no está regulado, entonces queda como una laguna de derechos, ¿no? Totalmente. Nadie se hace cargo. Lara, haceme un punto ahí y quiero sumar también a Nicolás Pérez, porque también está con nosotros. Nicolás, vos también tenés una urgencia médica, ¿cuál es? ¿Nicolás? ¿Me escuchás? A ver si está ahí. A ver si... Estás muteado. Esto es lo que pasa también con... Aprendemos también la tecnología. Me parece que estás muteado, Nicolás, ¿eh? A ver ahí. Yo no te escucho. No sé si vos me escuchás. Para que nos cuentes tu caso, porque tiene un hijo que tiene que ser operado, Nicolás Pérez. Mirá, si querés... A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, Nicolás. Contame. Bueno, mira, mi tema también es un tema médico. Yo tengo un nene, Vicente, tiene tres años. Ya hace un año y medio que venimos con una afección de él que no tenemos diagnóstico todavía. Tiene un tumor en la tibia de la piernita derecha. Necesitamos que lo vea un especialista. El tema es que no hay especialistas en la pampa para ese tipo de lesiones a nivel pediátrico. Entonces, sí o sí me tengo que ir a Buenos Aires para que alguien lo vea. Hace un año y medio venimos con esto. Ya lo vieron algunos especialistas. Si le hicieron mal una biopsia, hay que repetir estudios. Y después vino la cuarentena. Claro. Hace ocho meses que no nos podemos hacer nada. Ya se pasó demasiado el tiempo. Yo tuve que viajar por una emergencia médica de mi padre a Buenos Aires hace unos días. Llevé los estudios que teníamos al especialista en el hospital italiano, que me entendió muy bien. Pero bueno, me recetó otros dos estudios para hacerle. Y yo al volver a la pampa me encerraron 14 días. Que yo ya no tengo tiempo para seguir esperando. Yo necesito solucionar el tema de mi nene urgente. Porque así como me dicen que probablemente no sea nada grave, no hay resultado de una biopsia. Yo no sé si es un tumor benigno, si es algo maligno. Y ya pasó un año y medio de tres que tiene. Necesito urgente una respuesta. Es tremendo. Y el disgusto y la angustia de todos ustedes, chicos. Yo les quiero agradecer. Quisimos ponerlos de ejemplos. Son 23.000 casos más. Como dijo Nicolás, abran la pampa. Lo pueden encontrar allí en Facebook. Todas las historias. Es tremendo. Recordemos que a partir del 1 de diciembre la Argentina se abre para el turismo. Y uno va a poder circular de un lado a otro. Entonces faltan menos de 15 días. No se pueden tener. Sí, Nicolás, que levantás la mano cortito. Dale. Es cortito. Pero vos sabés que también este sistema tan restrictivo también hizo que surgieran mil formas ilegales de ingreso a la provincia. Entonces los caminos rurales hoy son lugares de ingreso, sin trazabilidad, sin PCR, sin cuarentena. Nosotros no queremos entrar de manera ilegal. Estamos pidiendo ingresar con seguridad, con trazabilidad y ser un pampero más de los que somos. Porque somos miles gritando por este pedido que ocho meses después merece absolutamente algún tipo de alternativa. Por favor, abra la pampa. Le pedimos por favor a autoridades nacionales de justicia, de salud, de gobierno que intercedan. Y que podamos ser un poco más normales y más parecidos a lo que es la República Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, chicos. Un cariño enorme. Y lo vamos a seguir el tema. Sin lugar a dudas, sí, de... Agregar un único dato a todo lo que estamos escuchando recién. Que era, sobre todo para gente de otros lados del país que nos está viendo. La pampa tuvo en las últimas 24 horas 65 casos. ¿Y sabés cuánto tienen total desde que empezó el COVID en la Argentina? 4.834 casos. Eso es menos de lo que ha tenido la provincia de Buenos Aires o el AMBA únicamente en algunos días nada más. Es decir, que está el tema controlado. Y el foco de todo lo que estábamos charlando recién es que cuando entran a la pampa, porque salieron, abrieron a entrar, tienen que hacer las 14 días de cuarentena que parecen sensatos, aunque a su costo y en hoteles. Ese es el problema, no son en tu casa. Es muy claro, ¿no? Todo el mundo, ¿cómo hacés con un trabajo, como contaba Eva, mediodía empleada de comercio? ¿No te dan los números? No te lo dan realmente. Y cuando también hay urgencias, no podés ir a Buenos Aires, volver a hacer los estudios, como contaba Nicolás al final, por el padre tuvo que ir, volvió, hizo los 14 días, ahora tiene que volver a ir a hacer más estudios, volver a hacer otros 14. Se pierde tiempo valioso y en el medio también. La angustia, el estrés, todo lo que también nos pasa a nosotros emocional y psíquicamente. Gracias. 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 Gracias.